¿Qué tal marcianos y venusianas? Sean bienvenidos a otro episodio de Limbo En esta ocasión yo voy a continuar donde nos quedamos la última vez Le damos a resume y vamos a ver que se cuece Mira hay un cuervo, mira un cuervo No me hará nada ¿verdad? Por ahí ya me muero Hola cuervo Vamos a trepar ¡Socorreer! ¡Suelta! Y no vuelvas Vamos a empujar esto ¡Nos vamos! Vale, esto me da un poco de miedo ¿sabes? ¿Suben? Algo se ve aquí ¿Ese es agua? No, eso es una sombra Oye, si mi cabeza no se hunde Yo puedo estar bien Pero ahí me muero Perfecto Junto con el resto de cadáveres ¡No! Viene alguien y me muero ¿Qué es eso? Y se murió ¡Ah! ¡Ah! Ok, ahora vamos por acá Ahí hay una cuerda ¡Tópense! ¡Ah! Ah, claro Y ráscate el trasero Te voy a jalar a ti Uuuu 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 Que asco Este Este Eso me da asco Guacala Que hacen ustedes de salir arriba, guacala, no quiero saber Caminando Y que hago entonces Uuuu 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 Descubrimos algo, pero Me maté Si me paro aquí, no pasa nada Ese botón esta mas pequeño Aquí Aquí fue al revés Es el primer, ¿verdad? Si Ve, ve, no, no lo toqué No lo toqué, tú no te rías Listo Uuuu No me toco No me toco Pero va Tómala Me encanta Me encanta Uuuu Uuuu Ah, que toca ¿Y quiénes son ellos? Repito Al botón, al piso Me salta Me salta el botón Ya sé que voy a hacer Mira, voy a venir para acá Pero esa es la idea, ya entendieron que es lo que quiero hacer, ¿no? No Están comido Vamos acá Que Mentira No te rías, chico No Ah Vean cómo se está carcajeando de mí Se burla de que no puedo pasar Cuando él se le olvida que estuvo igual O peor Jajajaja Uno menos Rayos, me equivoqué otra vez Uno menos F*** Adiós 1 Adiós 2 Y vamos corriendo con todo Porque adiós 3 Listo, los gané Me costó 5 minutos Adiós 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 Ok, no entiendo Nada Bájate Bájate No me salió No me salió No me salió No llego No llego No me salió No me salió No me salió Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ok, aquí Agua Perfecto Así ya viste que la cuerda de arriba también llega hasta abajo Voy a bailar No me salió Lofto No me salió No me salió No me salió Yes No me salió Vale I Hay No me salió Ya se me balanceo, tengo menos tramo que recorrer Listo Soy un genio Pero lo conseguí, ¿qué no? No vete a ratar Guacala ¿Qué hago? No vete a ratar Quiere que me muera No No, no, me voy a morir Condenado a lombriz Tres, dos Ah, se me lanza de inmediato ¿Qué? ¿Voy para allá? Ya no, no me deja No me deja, no me deja No, 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 no sé qué hacer Y ahí va otro extra de mi cabeza A ver, pues Siempre me lleva primero para allá Y ya después no quiere Y me lleva para el otro lado Algo tienes que hacer Tienes que saltar Por algo puedes Ve, mira Ahí se lo quieren comer Ah, o sea, la luz le hace daño Pues gracias a la luz No me deja ya Ve, ve, ve No te muevas Tengo que ir en contra Y como está empujando a ella A la caja Se detiene Por eso Ve en contra de ella No me deja ¿Qué hay arriba? Ahí está Ahí está Ya vete Ya vete Ya para qué quieres la caja No sé Para nada Vete Pensé que había agua Una pala No Es una palanca Flak Y ahora qué hago Una rana No sé Me voy a morir aquí Tienes que llenarlo de agua Eso que está ahí Es como una especie de tronco ¿Tú lo vi? Se te ponía Es que tú al nombre Uy No, ya me he quedado atorado Bravo Mira, 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 mira Ya no me quedé tan estancado Ok Tengo que hacer que corra el agua A ver, voy por esa rana A lo mejor tengo que hacer algo A lo mejor tengo que hacer algo con esa rana Ven, ronita, ronita Ven, ronita, ronita Súbete a mí Sí, eso es Sí, eso sí Que se acerque Deja que se acerque bien Que se acerque bien. Ahí está. Bájate. Súbelo, súbelo, súbelo. Sí, a eso voy. ¿Hamset? Eso es todo. Eso es un freno. ¿No lo... ¿Es un freno, por favor? ¿Es un freno? ¿O es para hacer que llueva? ¿Qué carajos que hace el maquín ese? No es una rana, es un hámster esa cosa. Pero sí una rana, un sapito. ¡Sapito! Ok, y ahora está fluyendo el agua. Excelente. ¿Qué vamos a hacer? Que suba aquí. Aunque el agua me mata, pero bueno. Y para eso jalaste el tronquito ahí, sí. Se baja el agua. Jálalo en medio. Jálalo en medio. ¿Aquí hay aquí o no me hago? Jálalo en medio, más o menos en medio, para que te alcance el doble salto. ¿Qué estamos haciendo? Tronquito allá más o menos en medio. Vale. Prá, préra, prén, 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 prél. Vamos a hacer que llegue a la mierda. El tronquito de agua, me voy a columpiar. Me voy a columpiar. Ok, esto tieneк basta y distancia. Me voy a columpir del otro lado Me columpio Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Excelente, lo hice mal Ay, tu brinita Déjame, ¿sí? Tengo que conseguirlo ¿Concedirlo o conseguirlo? ¡No! Me muero Te dije en medio Es que si no, ¿cómo llego al brinquito de allá? Bueno, ya está lloviendo Me encantan los efectos de sonido Que están muy bien hechos Aquí tú dices Sí Pues es que de ahí ya no llego Mira Ah, sí llego Por favor, vomita ¡Cállese! Ahí vamos Tweh mí, yo mislé Más Itamatí Bien, ya está lloviendo Sí, el reviño Mira, ahora está lloviendo Me hará daño esa cosa Mejor no lo toco Uy, soy líder slalom Uy, soy líder slalom